¿Qué pasa, Eurometaleros? Mi nombre es Becacha Valentine y soy el diseñador del Europea Metal Channel en Youtube. Bienvenidos al Gentes y en el primer programa de Euronews Metal. Empezamos por Alemania con el grupo de Big Death Metal Cambrium, con su álbum The One of the Five Suns. El Gentes y en el primer programa de Eurones Metal negra. El Gentes y en el primer programa de Euronews Metalungen muy bien. En una nueva serie de presidentes de Gentes y en el grupo de Y insecurity y en el primer programa de Euronews Metal. ¡Suscríbete al canal! 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 Tomás. Lo de Suecia, un grupo de heavy doom, standard metal, The Heart, con su álbum, The Island, su natante Piper Potenki. En la Alemania, un grupo de progresifes, el ultimetal, Unfold, con su álbum, Here is the Blood, y su cantante William Ward. Desde Polonia, un grupo de heavy metal Exige Night, con su álbum, y su cantante Agnieszka Zuli. Lo de Suecia, un grupo de heavy metal Exige Night, con su cantante Agnieszka Zuli. Lo de Suecia, un grupo de heavy metal Exige Night, con su cantante Agnieszka Zuli. New Way. The Years of Amber and Gold, let's receive you in my desire, breathing song and melody. Y como buenos especiales de los Países Bajos, el grupo de heavy metal Exige Night, con su álbum, You Are The Next. Here I am, I'm evil, a forbidden soul, Nobody's told, I'll remain, My first fight is evil, Corridors of sea are night, Truth of sea are dead, Tribbles turn, As a victim I become, You Can't reach, Can't reach me! I found myself, It lost the world. Y aquí acabaría el programa de hoy, nos veremos en el cintésimo segundo programa, con la segunda parte de levantamiento del medio de noviembre de los 18. Chao. Do you have a European Metal Band? We'll be glad to help you. Just contact us at European Metal Channel at Hotmail.com. ¡Suscríbete al canal!